Programa Lecturas Públicas y Memoria Histórica de Arequipa Revalorando nuestra poesía y conociendo más del Centro Histórico Nuestro poeta de la semana, Javier Manuel Rivera Martínez, Arequipa 1978 ha publicado los siguientes poemarios Cronopiáceos, Adrus 2012 Parasomnias y otras identidades del recuerdo Conde de Lemos 2015 La primera parte de la trilogía Vidas y Muertes de San Jerónimo de Estridón Aletella, el Pasto Verde Records 2019 denominada Sobre la Continuidad del Diluvio Ha participado en la Segunda Caravana Poética y el Sexto Festival de Poesía de Lima en el 2015 donde presentó sus poemas en la Casa de la Literatura Peruana En 2016 participó en el Festival de Poesía Enero en la Palabra en el Festival Internacional de Poesía de Arequipa y en el Cuarto Encuentro Internacional de Escritores y Escritoras en Guayaquil y Babaoyo, Ecuador En 2017 obtuvo el segundo premio en el concurso Cartas de Amor, organizado por la Asociación Cultural Casa de Cartón Presentador de la Gala de Poesía en el High Festival 2018 y participante del Sexto Encuentro Internacional de Poesía 2019 en la Ciudad de los Anillos en el marco de la XX Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, Bolivia donde se le incluyó en la antología Incrucijada Generación del Desencanto Sus poemas han sido publicados y comentados en diversos medios nacionales e internacionales Actualmente trabaja en paralelo sus siguientes poemarios Adopelágica y la segunda parte de Vidas y Muertes de San Jerónimo de Estridón denominada No Nacerán los Topacios Escuchemos la voz poética de Javier Manuel Rivera Martínez Techo y espera A Claudia Cuando reducimos toda la materia a una parte infinitesimal y aumenta su densidad miles de millones de veces nuestras ecuaciones físicas ya no sirven Brian Green Dijiste que vendrían a las 8 de la mañana para llevarnos a la playa y con el corazón de un niño no se juega por eso me he subido al techo he trepado por la reja del garaje caminé un pie delante de otro sobre el filo del muro que separa el patio de casa y llegando al borde del techo me he sentado en este mediodía sin sol para pedirte con mi poder mental que vengas, que tu papá se suba al auto y te traiga me recoja de estos trapos sucios que soy ahora le he pedido señales a Dios para saber que ya vienes que ya estás en camino una y otra vez si ya estás viniendo que se abra una nube como una lata de leche condensada si ya estás viniendo que salga a la calle la señora el cita a barrer su mañana si ya estás viniendo que escuche una voz que sea tu voz impaciente no llegas y ya será la una cinco horas tarde ¿quién te va a perdonar eso? ¿quién sino yo? ¿sabes lo que ha sido el tiempo de este tiempo? a ocho diez pensé que ya llegabas a ocho treinta habías ido al baño a nueve se pinchó una fe giratoria a diez arrollados por un olvido a las once sentí pena de mí y de mis imaginarios amigos y a las doce me he subido al techo exigir que aparezcas aunque sea en la lluvia que amenaza en un relámpago que me reviente la pena mi sin razón no entiende de buenas costumbres la rabia de ser niño y no poder tomar un taxi sacarte de casa llevarte a la playa armarte una carpa comprarte una cena ponerte la música hacerte el amor los grandes creen que porque somos niños no queremos hacer el amor no se nos ocurre yo quería tocar tu piel desnuda y besarla toda acariciar tu oído con un susurro tierno mirar en tus ojos líquidos mis ojos saltando de emoción eso es hacer el amor los grandes creen que se puede jugar con el corazón de un niño son ellos los que no saben hacer el amor ahora llueve y relampaguea el sol era un ojito de cazón Cisneros Dixit sabías que la primera cuadra de la calle San Francisco se llamó antiguamente de San Jerónimo porque allí quedaba el local de seminario de San Jerónimo fundado en 1616 por el obispo Pedro de Perea fue allí también en que se formó la primera generación republicana compuesta de eximios representantes como Hipólito Unanue Francisco de Paula González Vigil Francisco Javier de Luna Pizarro José María Corbacho Benito Lazo Andrés Martínez José Luis Gómez Sánchez Nicolás de Pírola y Flores del Campo y nuestro insigne poeta arequipeño Mariano Melgar Los esperamos la próxima semana con más de nuestra poesía e historia San Jerónimo Gracias por ver el video.